Televisión de este CNS de Valledupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy martes 6 de julio. En este hotel ubicado en la calle 17 con carrera novena de Valledupar, falleció una mujer de nacionalidad venezolana identificada como Zenit María Guerra Urbaneja de 28 años tras someterse a una cirugía estética de manera clandestina. Los hechos son materia de investigación. Lo único que sé de la doctora es que se llamaba Mildred y hasta ayer me entero que es venezolana también, mi hija es venezolana. Pero hasta ahora no han hecho nada, en el hotel fuimos nosotros mismos anoche a ver y en el hotel hay cámara. Estaban haciendo los senos y ayer me enteré que aparte de hacerle los senos le iban a hacer la pompi. La extranjera pagó la suma de 600 mil pesos por este procedimiento que le costó la vida. Cero y bandos, es la segunda oportunidad en que rompen el pavimento de la avenida Fundación en inmediaciones del Colegio Nacional Loperena. Todo indica que el CIVA no tuvo en cuenta unos detalles en la tubería y le tocó a Endupar venir a arreglar el daño. Una vez que los contratistas del CIVA, cuando se realizó la pavimentación de la avenida Fundación, instalaron las nuevas redes, lo lógico era que esta red hubiera sido sacada de servicio. El Hospital Rosario Pomarejo de López agoniza tras la renuncia de personal médico y de especialistas. También la empresa encargada de brindar de seguridad dejó de prestar su servicio, lo que tiene al centro asistencial funcionando a medias. Al respecto, el gobernador Luis Alberto Monsalvo se pronunciará en el transcurso del día. Ante estudiantes y directivos de la UNAD y la UDES, el gobernador Luis Alberto Monsalvo presentó el convenio suscrito con el CDT Ganadero para mejorar los atos en el CESAR a través de la práctica de pruebas de fertilidad en toros. Este es un proyecto en el que estamos invirtiendo cerca de 150 millones de pesos y esperamos hacer 2.000 pruebas de fertilidad gratuitas. Ante el inminente regreso a la presencialidad de los estudiantes a las instituciones educativas, los padres de familia muestran preocupación por el mal estado de las instalaciones de la Escuela Villacastro. Nuestros niños son los que van a correr el peligro de venir aquí, los profesores no porque ya ellos están vacunados, pero los niños que no están vacunados son los que van a venir a correr el riesgo en esta institución. Dos pueblos vellanos fueron los ganadores en la competencia de atletismo que se llevó a cabo en Valledupar organizada por la Secretaría de Recreación y Deportes del CESAR. La aroaca Cuñimilena Salas Torres ocupó el primer puesto en doble medalla de oro. El segundo y tercer puesto fue para Orlando Ríos, quien obtuvo medalla de plata y bronce en el grupo masculino. Nuevas medidas se han adoptado aquí en la capital del departamento del CESAR para frenar el contagio del COVID-19, teniendo en cuenta que la ocupación de camas UCI es del 86%. Las personas con comorbilidades que no hayan sido agendadas o no aparecen priorizadas en la plataforma MiVacuna deben presentar el certificado médico para ser vacunadas. En los puestos de vacunación no se devuelve a ninguna persona que haga parte de los grupos prioritarios, por edad, comorbilidades y poblaciones especiales. El objetivo es vacunar. Durante el fin de semana se registraron dos homicidios en la capital del CESAR, uno de ellos ocurrió en el barrio La Nevada, en donde falleció Wilber Enrique Fragoso, ropero de 29 años, quien tomaba con unos amigos en ese sector cuando fue abordado por sujetos desconocidos, quienes le hurtaron y le dispararon hasta cegarle la vida. Otro de los casos sucedió en Brisas de la Popa, en donde resultó como víctima David Ballesta Díaz, de 35 años, quien compartía con unos amigos en un parque polideportivo de Brisas de la Popa, cuando fue asesinado a tiros. Estos hechos son materia de investigación para las autoridades. Una mujer, identificada como Leivis Maestre Rodríguez, murió arrollada por un carro, en hecho sucedido en el municipio de La Paz, Cesar. El cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal para la necropsia. En hechos que son materia de investigación para las autoridades, Juliet Redondo resultó herida en su rostro con pico de botella, al parecer en medio de una riña con una mujer. La afectada fue trasladada a un centro asistencial cercano y se encuentra estable.